Asimismo, ya estamos aquí con el profesor bailarín coreógrafo, César Vina de Erea. Hola Marita, ¿qué tal cómo estás? Muchas gracias por la invitación una vez más. Gracias por acordarte de mí, gracias por acordarte de los compañeros de baile de infancia. Me vas a hacer pelado. Tantas experiencias que tenemos, que hemos vivido. Fuimos compañeros, gracias por invitarme, gracias por estar acá. Pero vos sos mayor, ¿verdad? Poquitito. Ella le quería dejar maravilloso. Yo pensé que yo era mayor en serio. No, yo soy mayor. Pero yo me recibía antes que vos. Vos te recibiste antes que yo, claro. Ah, pero usted era, ya, ya, ya. Sí, porque yo jodía pues, famoso. Y rompiste mi cántaro. Yo llegué, me fui a Brasil, Belo Horizonte, para hacer un baile, el baile de la galopera con mi cántaro. Llegué a Belo Horizonte y no tenía cántaro. Y se rompió el cántaro en el viaje. Y bailé con una canasta. Se rompió en el viaje el cántaro. Y bailé con una canasta, galopera, chipera la galopera. Y yo era tentón, yo era tentón y ella era pichada. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues cuando esos, los ómnibus, nos fuimos 36 horas de viaje hasta Belo Horizonte. ¿Estás gorda? No aguantamos. Nosotros, nosotros, lo único que de repente ya había olor, ¿verdad? Porque vos te ibas cerca del baño. Sí. Un sol se sentó al lado del baño. Y cuando esos, los ómnibus tenían ventanillas, ¿verdad? Estábamos jodiendo, jodiendo. Yo agarro y le tiro la muñeca, vuela la muñeca a Norita. No sabes lo que yo lloro. Lloró tres horas, ¿para qué lloré? Vos tenías ocho, diez por ahí. Ay, con razón. Años llorando por mi muñeca. Y sí, vos tenías ocho, diez, yo tenías trece ya. Ah, sí. Ya, por eso ya era más que... Yo lloré, tres horas lloré en serio, la profesora venía a calmarme. Qué buenas épocas, épocas que este año no hemos podido vivirse. ¿Qué pasa con el coronavirus? Las academias, no hay viaje, no hay clases, hay festivales. Ay, todo un tema. No vaya que venía a llorar Calderín y vino a llorar quince minutos y se plagió. No, todo un tema es porque se aprobó la tercera fase. Bueno, pudimos volver, Luis Calina pudo volver con sus clases, yo pude volver con Muevelo, Muevelo, también pude volver con Zumba. Pero ese no es el fuerte, nuestros fuertes son los niños, ¿verdad? Bueno, lo que nos costó explicarle al ministro que una escuela de danzas no es lo mismo que un colegio. Una escuela de danza, o sea, las escuelas de danza normales tenemos cincuenta alumnos, no es lo mismo que el resto y vienen en tres, cuatro horarios, ¿verdad? Hay escuelas que tienen cien, ciento cincuenta alumnos, eso no tiene esperanza de abrir. Yo tengo varios locales y en todos los locales tenemos esa cantidad de alumnos, ¿verdad? O sea, costó hacerle entender, bueno, no entendió, jamás entendió. Bueno, el lunes, la UDAD, la Comisión de Profesores de Danza, tuvimos una reunión en el Ministerio de Salud, la señorita Amarilla aprobó, fuimos a aprobar a la escuela de danza. Ahí todo el mundo empezó a promocionar, el martes la DGA saca una resolución que ellos no autorizaron. Bueno, así están, se tiran la pelota. Yo no entiendo, ellos no quieren que nosotros empecemos a trabajar. Yo le entiendo, entre nosotros hay colegas que alquilan locales, ¿verdad? Y si tenés que pagar alquiler, tenés que pagar una suma X, bueno, cerraste todo este año, el año que viene buscaba otro local y hace en forma virtual, ¿verdad? Pero los que tenemos local y los que queremos trabajar, esas pobres criaturas, ya no dan más. Ahora ni con el festival no le podemos contener. Pero van a hacer festival, se hace festival. Y vamos a hacer en forma virtual. Se trabaja el triple, cuesta el triple porque tenés que pagar el teatro donde se van a ir a grabar, depende de cómo esté la fase, sin ensayar se van a ir a grabar porque vos le marcas toda la coreografía, es una onda televisión, toda la coreografía en el lugar, ¿verdad? Y entonces se van a mover las cámaras, vos tenés que contratar una empresa que se vaya a grabar en forma empresarial, ¿verdad? Carísimo. Carísimo, pero de millones estoy hablando. Y, o sea, pero algo tenemos que hacer para contenerle a los niños. ¿Vos vas a hacer igual festival? Vamos a hacer. Se llama Sueño de Navidad, vamos a hacer. ¿Y se va a proyectar en el autocine de La Costanera el 22 de diciembre? ¿Y eso se paga otra vez por proyectar? Tenemos que pagar, tenemos que pagar. El teatro como si fuese un festival. Tenemos que pagar la empresa que va a grabar con dron, con todas esas cosas. Después tenemos que pagar profesores de teatro porque tiene que ser una historia, ¿verdad? Después tenemos que pagar el local donde se va a filmar, se va a proyectar. Un desastre. Y encima, muchos profesores, gracias a Dios, yo ya me curé. Porque yo fui el primero que en la tercera fase, todos los programas de televisión, porque con el protocolo abrimos, vinieron a, los noticieros vinieron a mirar cómo trabajamos y nos felicitaron, ¿verdad? Pero después me bajaron la caña, me bajaron la caña. Entonces yo ahora me tranquilicé. El lunes esperé, el martes, hay escuelas de danza que el lunes ya le decían venir a sus alumnos, ya salió la resolución que no, y le decían que si otra vez andaste a tu casa. Hay criaturas felices porque vos veías en las redes sociales de las escuelas de danza que ya empezaron, ¿verdad? Pero se puede enseñar virtual, ¿viste? Cuando decís, muévelo, muévelo, muévelo y la criatura del otro lado se mueve. No hay caso, Norita. Por ejemplo, el fuerte de mi escuela, yo le tengo paciencia a los, yo, yo, la edad del pavo para mí ya es complicado. Yo ya le dejo a las profesoras y a la directora académica, a la profesora Cintia Zunini, ya no le tengo paciencia. Ese que no sabe, ese, porque... Ya estás viejo, César Vinales. No, entre los 14, te voy a contar la historia, entre los 14 y 15 años, en los 15 años, él viaja a Disney. Ese es mortal. Ahora no podémoslo. Ellos pasan al séptimo grado, vos habrás vivido lo mismo. No, contigo no se puede contar, vos, tú bailes ya otro día, tú bailes ya otro día. Entonces, séptimo grado, se van a ir al shopping. No, vos no te vas a invitar porque tú bailes. Ahí, el primer grupo que empieza a dejar. Los 14, 15 años, el famoso que se prueban 60 veces el traje, que se van a probar la comida, que se va... No, si no deja, tenés que aguantarle. La mitad deja, la otra mitad. Y después, ahora, tercero de la media. Ese tercero de la media, ellos creen que se termina el mundo. El UD, UPD, Pito Pá, Olimpiada, Olimpiada Intercolegial. Ellos, no, 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 van a luego bailar en el festival. Porque esto, aquello, para la Olimpiada del ASA se fue, gastó un millón y medio en enero y febrero, van a ensayar, para bailar la primera semana de marzo. Pero para el baile no puede. No, mortales. Yo con los jóvenes no tengo mucha paciencia. Con los niños. ¿Qué pasa? Esperando un poco. Vino Luis Calderín y se plagueó todo el programa. Vení, voy, te plagueás todo el programa. Hay que reinventarse. Yo vi que hiciste pizza. No, de todo. Tres, cuatro trabajos hiciste. Y yo, lo único que te puedo decir, eso yo hacía porque la desesperación. 60 días viví en San Bernardino con mi familia. Coste que estábamos en puertas al lado, que es un club donde vos podés salir a caminar, te vas a andar en bici, caminar. Acá en Asunción, yo en un departamento haciendo cerradas estaba. Porque no te dejaban ir ni a la pileta. Mortal fue. Después se me ocurrió, algo para salir de mi casa, se me ocurrió hacer pizza. Ah, para salir de tu casa. Hacía 3 por 60 mil, salía perdiendo. Pero yo de lunes a jueves nomás estaba en San Bernardino. Viernes, yo ya venía acá. Viernes, sábado y domingo hacía pizza, por lo menos respiraba y salía a repartir. Las tres primeras semanas. ¿De qué vivís ahora? ¿Ya no haces más la pizza tampoco? No, no, no. La pizza, te cuento, era perdida. Ah, ok. La pizza era perdida. Porque era, primero era una muzarella y dos gustos elegir. Después ya era tres gustos elegir, con tal de que salga, con tal de que se venga, que se mueva. Porque quería salir nomás, me parece. Yo quería salir nomás, gracias a Dios. Tengo mi familia que me apoya. Tengo local propio, gracias a Dios. Tenía un ahorrito. Tenía ya. No, no, tengo para todo este año. Suerte, César Bosloso, mi amigo. Por eso luego te invité. Gracias, gracias. A mí ya se me acabó. Gracias a Dios, mi vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios realmente. Porque yo veo que para mucha gente está complicada. Porque nosotros le tenemos que escuchar a los padres, le tenemos que escuchar a los niños. De repente los padres te llaman y te dicen, profe, háblale porque no quiero que pierda el año. O sea, nos rinde y pierde el año. Y se va a rendir. Y se va a rendir. ¿Virtual se va a rendir? ¿Quiere que te diga la verdad? Sí, por favor. Entre no hablando. Es una joda. ¿El examen va a ser una...? No, es una joda lo virtual. Lo virtual es para contenerle a los niños. ¿Para seguir cobrándole o no? No, porque nosotros trabajamos y la mitad de los profesores, pobrecitos, se quedaron sin trabajar. Eso te iba a preguntar. La mitad de los profesores. Y encima muchos de los profesores de danza vivimos solo eso. Porque de mañana y tarde los profesores más jóvenes enseñan en los colegios, ¿verdad? Que ahora hay danza de inicial hasta tercero de la media en algunos colegios. Y ahora no hay colegios. Y ahora no hay colegios. No, y los colegios sí que cobran igual. En las escuelas de danza nos cobran. Y todos, nosotros cobramos la mitad a los alumnos y nosotros pagamos la mitad a los profesores. Y, por ejemplo, un profesor de ballet que tenía cuatro veces a la semana. Porque vos sabés que ballet en tu época lo era cinco, ¿verdad? Cuatro veces a la semana o tres veces a la semana tienen dos o tienen uno las que son complementos. Entonces se complica, se complica. Una pregunta que siempre hacen las mamás. ¿Desde qué edad una niña puede empezar a bailar? Desde los dos años. Desde los dos. Desde los dos. Nosotros recibimos un año, seis meses, ¿verdad? Pero los dos años, a partir de los dos años es conveniente porque para primer curso de la danza, porque la danza dura 12 años como el colegio. Vos sabés perfectamente, ¿verdad? 12 años más otra vez después tiene... Más otra vez después tres años que tenés que pelar. O sea, tipo de largo. Yo creo que es medicina más corto. Te juro que sí. Medicina más corto, en serio. Mucho más corto de medicina. Pero al cirujano plástico te puedo asegurar que está mucho menos estudiando que nosotros dentro de las tablas. Pero aprendemos tanto en 12, 14 años. ¿Te parece que está bien hecho como para salir? Ninguno se fue al Bolshoi. Hay gente, sí. Lo que pasa es que es todo un tema. Es porque complicado también. ¿Es un negocio? Complicado también. Es porque vos tenés que triunfar o sea, muy bien a los 14, 15 años. Vos reventaste a los 15 años o ya empezaste a los 14 años. Ahí tenés que triunfar. Y vos tuviste la suerte que triunfaste y estás donde hoy estás pudiendo hacer lo que te gusta en Paraguay. Ahora, la que le gusta al ballet se tiene que ir lejos. ¿Por qué? Y porque acá... ¿A la que le gusta al ballet se tiene que ir lejos? Y sí, porque por ejemplo acá no hay... Acá ahora, hoy mismo, hay solamente un ballet. Uninorte cerró su ballet. No hay mal ballet Uninorte. Está solamente el ballet clásico de Moderno Municipal. Y para entrar al ballet clásico de Moderno Municipal. Johanna Cristal, la conocí a mi alumna, ella, por ejemplo, estuvo en el Bolshoi. Se fue, se deprimen, coste caí. Le obligan a irse al colegio. Se van a la danza creo que desde las ocho de la mañana creo que hasta las dos de la tarde. Almuerzan ahí hasta las dos de la tarde y después a las tres entrenan en el colegio. El Bolshoi en la filial de Joinville, Santa Catarina. Santa Catarina. Ahí es donde se van. O sea, las niñas... Yo tengo una sobrina, por ejemplo, que se fue a Nueva York. Yo el año pasado cuando me fui a trabajar allá la encontré, ¿verdad? Me le vi y ahora tuvo que venir. Por el tema de la pandemia, así. Y además, es muy difícil. Estamos bien o mal en la danza. En mi época, te hablo de mi época. Por ejemplo, para Argentina, nosotros en jazz y todo lo que está moderno le basureábamos a los argentinos. Sí. Le basureábamos. Una paraguayita, 6-6-0, 20-0 la hacíamos. Pero sin embargo, en ballet estábamos mal. No, ahora estamos bien. Ahora estamos bien. Depende de la escuela. Si hay una escuela donde hay una buena base, hay una buena maestra. El tema es que vos tenés que dividir en la escuela. Nosotros en compase nosotros le decimos el equipo de competición es ahí están los niños que le gusta el ballet. O sea, ellos tienen, por ejemplo, cuando son más chicos tienen dos veces, hasta los 8 años tienen dos veces y desde los 9 hasta los 12 tienen tres veces y desde los 13 en adelante ya tienen cuatro veces y cinco veces, ¿verdad? Entonces, los del equipo de competición vienen sábado de mañana, vienen sábado de tarde, vienen más días. O sea, vos te gusta el ballet, sabes el sacrificio, sabes a dónde vas a llegar y tenés que venir a más horas de ballet. Y vos, César Binader, viste que yo me tiré más para lo movido y viste que hicimos muchas danzas, muchos ritmos. ¿Cuál es tu ritmo favorito? ¿Cuál es el que te sale? Yo amo la danza argentina y la danza paraguaya. Vos sabés lo que, esa es mi fuerte. Argentina y paraguaya. Ese es mi fuerte. Yo soy más árabe, más salsa. Más jazz. Es tu época más jazz. Más jazz, sí. Y hoy en día, ¿nuestras alumnas son buenas en? Nuestras alumnas son buenas en todo lo que, lo que depende también de la escuela y depende de lo que le gusta. O decir que si me gusta, vale, tengo que estudiar aquí. Si me gusta paraguaya, tengo que estudiar aquí. Si me gusta tal cosa, tengo que estudiar aquí. O puedo hacer todo en una academia. No, todo puedo hacer en una academia. ¿Sabés qué? Una cosa que vos hiciste, y que muchas alumnas que estuvieron en mi escuela, algunas no terminaron, otras terminaron, llegaron. Hoy son las primeras bailarinas de la Balea Municipal. ¿Por qué? Porque las que están en una escuela donde dan danza paraguaya, danza argentina, danza árabe, son bailarinas versátiles. Entonces, ¿por qué los rusos y los cubanos llegan lejos? Porque ellos le obligan en la escuela rusa, en la escuela cubana, ellos tienen que bailar folclore, ellos tienen que bailar contemporáneo, ellos tienen que bailar varios estilos. Entonces, viene un coro a otro lado, ¿quiénes son los que vuelan? Los alumnos que son versátiles, que hacen todo. Ahí está justamente. Entonces, si es que tenés una niña o un niño también puede estudiar danza. Sí, claro, ballet. Una niña o un niño que quiere estudiar danza, hay muchísimos ritmos, es mejor que le lleves a estudiar todos los ritmos. Si vos querés llegar lejos, tiene que ser un bailarín versátil. La bailarina clásica, acá todo el tiempo, ¿verdad? Y después viene un coro y le pide que haga un... Y no sabe hacer. No puede, es todo dura, no sabe. Ok. César, a ver, te podemos ver otra vez dentro de poco como jurado y esa onda. ¿Te gustó ser jurado? Me gustó. Nosotros nos reíamos de vos. ¿Qué te pasó? No, lo que pasa es que vos tenés que, yo creo que tenés que decidir, ¿verdad? O te peleas o tenés los niños, ¿entendés? Porque, ¿qué pasa? Yo, yo viví por experiencia propia. Cuando yo estuve en Gingo fue la primera experiencia. me ponían la música nene malo, porque yo era el malo, yo decía, ¿qué es lo que pasa? Acá tenían que estar en cuestión de peso, son todos gordos, ¿entendés? Así que decía, o sea, era lo que yo sentía, vos te iba, veía una cosa, y veía toda gorda. ¿Y la, no puede bailar alguien con un poquitito de rollitos? Sí, pero si vos estás en un programa como ese, cosete la boca si tres meses antes y vos ya estás entrenando, ¿entendés? Cuánta maldad. Entonces vos, entonces, entonces yo me iba y era malo, ¿verdad? Era malo, era malo. Yo, tres veces a la semana, imagínate, mi escuela en Sacramento y tenía que cruzar a las cinco, a las seis y media de la tarde, una hora y media me llevaba. El día que había sentencia entrábamos una hora antes, que eran los miércoles. O sea, yo prácticamente cuando los alumnos llegaban a mi escuela yo no estaba. Encima, me iban la televisión y la gente que decía, ah, no, con ese argelado, con ese cangüe ahí no le iba a llevar a estudiar a bailar a mi hija. Yo estoy un poco más gordita, ya tengo miedo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me fui con ustedes, me fui al, el último año me fui al Bailando, aparte que ya tenía esa experiencia, ya tenía la experiencia que ya estudié, estudié teatro. Ah, y eso te ayudó, ¿verdad? Entonces yo le decía, me acuerdo esta que bailaba con este Joy, Ana Laura Chapo. Ana Laura Chapo. Le dije, era la tercera vez que la chica se iba a sentencia por culpa de su acompañante. Claro, era un modelo de churropileta, churropileta. Entonces yo le digo, te pregunto una cosa, Ana Laura, ¿te acordás? Ahorita me dijiste, César, basta, me dice. Le dije, Ana Laura, te iba a preguntar una cosa, vos cuando hiciste el casting, cuando a vos te pusieron este bailarín, vos sabías que él no era bailarín. No. Hermana, te está llevando sentencia todas las veces, él se olvida la colografía. Pero era churro, César, tenías que entender eso. Y después, entonces, yo ya sabía manejar, y entonces, cuando salía, Blas era el que siempre, hace un poco de ver a ti, no, tiene algo en su mano, su copia, el número, el nombre de Adriana Amarilla, la del ministro. ¡No, no, 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 no! Tenemos muchísimo que hablar con César Vinader, yo creo que te vas directo junto a Emanuel para Primicia ya, porque tenemos una nota que hacerte. Continuamos después con la nota. Bueno, lo único les puedo decir, quiero decir que ritmos urbanos es lo único que no es por la dejeada por el Ministerio de Educación y Culto, y pueden venir los mayores de 17 años a hacer ya ritmos urbanos con pases. Ritmos urbanos ya estamos, hip hop ya bailamos. Hip hop podemos hacer. Y la gente grande Zumba y Muevelo, Muevelo. ¿Cuál es la diferencia entre Zumba y Muevelo, Muevelo? Muevelo, Muevelo es más bailado y Zumba es más... Gimnasio. Sí, es más alto impacto. ¿Y sale más caro hacer Zumba? No, el mismo precio. Ah, el mismo precio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ana Vita.